La Cenicienta del siglo XXI ¿Un príncipe encantado va a atropellarme ahora? No tiene hermanastras, ni madrastras, ni dinero Es valiente Y encima es maleducada Lucadora No le tengo miedo, no soy cobarde Encontró su príncipe el mismo día que lo perdió Pero un gran amor de hoy Como ayer, suele superar hasta la muerte Este miércoles, la tele estrena La superproducción de Globo que conmovió a Brasil Escrito en las estrellas Tú vas a ser la madre del hijo de Daniel Aguilar Oh, el señor Efraín y su madre Pagarán en el infierno por los crímenes que cumplieron Desde este miércoles, de lunes a viernes a las dieciocho Aquí en la tele que vos más ves Y desde este miércoles, nuevo horario para cuchicheos De lunes a viernes a las diecinueve Junio, mes del multifocal ocupacional en óptica Estela Hinchuk Durante todo el mes, con la compra de un multifocal Barilup Te llevas otro multifocal ocupacional estilo de interview Y de regalo, óptica Estela Hinchuk Montevideo, Punta del Este Correr el 183 sin perder el estilo No es para cualquiera Los cuatro haces, ropa para hombres Compará, enfocad, pagás menos 15 mil pesos en 15 cuotas de 1.315 Jamal 1787, enfocad, pagás menos Jamal 1787, enfocad, pagás menos Jamal 1787, enfocad, pagás menos Somos Uruguay presenta en el marco de sus desayunos útiles A los ministros de Economía, Fernando Lorenzo De Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado Y de Garadería Agricultura y Pesca, Zavarea Guerre Jueves 14 de junio, hora 8 Geraton Montevideo Hotel Reserva 2916-8937 La mejor forma de conquistar a tu amor sigue siendo el piropo ¿Querés conquistar a ese amor? Nosotros te ayudamos Envíale un piropo desde tu celular Envía beso y el número de ella al 2222 Por ejemplo, si querés que Ana reciba el mejor piropo Envía beso y el número de Ana al 2222 Al instante ella recibirá el mejor regalo de amor Después, quédate tranquilo Seguro que el amor golpea tu puerta Envía beso y el número de ella al 2222 Llega por primera vez a Montevideo Una de las mejores cantantes portuguesas de Fado de la actualidad Cristina Branco Su música está profundamente enraizada en la tradición Pero se deja contaminar gustosamente por otras músicas del mundo Como el tango y el jazz Cristina Branco Jueves 14 de junio 20.30 horas Teatro Sol Apoya Embajada de Portugal e Instituto Camuel Entradas en venta por Redute Financia Visa Realiza Yatú Vía Confort te trae una oferta para llevar a todos lados Notebook Toshiba 14 pulgadas 2 gigas de memoria Pantalla LED Y disco duro de 500 gigas A solo 499 dólares O en 12 cuotas de 45 dólares Encontra esta y otras ofertas en Vía Confort En sus tres casas O en su Fono Vía ¿Sabes que es la luz pulsada de alta intensidad? Es el tratamiento depilatorio más avanzado y de última generación Depilación no invasiva, indolora y definitiva a la velocidad de la luz Alicia Rizotto 711 50 07 Yo te conozco, niña ¿Eh? Tú servías café en el atelier ¿No? Exactamente La muchacha del cafetito No sabes quién viene a pasar una semana con nosotros Es que... Giancarlo tiene que ir de viaje Y como Marcela está afuera Yo visité a ir a Paulito a pasar unos días con ustedes Pero Renato no puede quedarse con su hijo Renato también irá al puerto Si quieres seguir con la buena vida Ya sabes Vas a tener que bailar con mi música ¿Y ahora? Piensa muy bien Antes de hacer lo que hiciste en la fiesta Eres muy única Ah, pero tú estabas enamorada de Andrés Tu romance con Ari ¿Estás enamorada de mi amigo allí? Es el décimo de la quince ocho Aquí en la tele que vos vas a ver Márchate porque voy a llamar a la policía Recibir un tiro en plena cara Es el penúltimo capítulo Es el gran final Del gran éxito de la tarde Nunca fui la santa que tú piensas, Kelly Y nunca lo fui Pasadores El último capítulo Este lunes a las diez y nueve Aquí en la tele que vos más ves Este mes promoción Acuview en óptica Estela Hinchuk Por la compra de tres cajas de lentes de contacto Acuview de Johnson & Johnson De las líneas Oasis, One Day Moist y Advance te llevas otra de regalo Te esperamos Óptica Estela Hinchuk Montevideo, Punta del Este Vía Comfort te trae una oferta para llevar a todos lados Notebook Toshiba, 14 pulgadas, 2 gigas de memoria, pantalla LED y disco duro de 500 gigas A sólo 499 dólares o en 12 cuotas de 45 dólares Encontrá esta y otras ofertas en Vía Comfort En sus tres casas o en su Fonovía Pensé que lo podía hacer sola Pero al final me decidí Y este es el resultado Bajé 20 kilos Los productos me ayudaron muchísimo El Espetropatch, la Termogénesis Y es impresionante La gente en la calle a veces no me reconoce Y bueno, y ahora buscando un poco lo que me gusta A ver si logro el tema de la actuación Llama ya al 26220115 y aprovecha el 2x1 que te da la promo BajaSeguro Animate, Line sí funciona Line, líder mundial en adelgazamiento Consejos para elegir los mejores alimentos Al elegir lentejones, observe que su piel se aliza, lustrosa y sin manchas El mejor arroz es de granos enteros, largos y brillantes Los buenos porotos deben ser de tamaño uniforme y sin arrugas Y los mejores garbanzos, grandes y consistentes En realidad, es fácil elegir En la etiqueta dice Río de la Plata Río de la Plata, siempre es bueno Y vos, ¿qué pasó que todavía no pediste pase? Llamá ya mismo al 1787 Y pasate al verde Pasate al verde Llamá al 1787 Salió una nueva edición de revista Calidad de Vida En esta edición, entre otros temas Las claves para la alimentación en el primer año del bebé Antivirus, el peligroso virus que transmiten los roedores La revisión oftalmológica en los niños Al comienzo del año escolar Parto hospitalario o parto en domicilio ¿Qué da más seguridad? ¿Qué son las meriendas saludables? Suscríbase al 2-901-9408 Calidad de Vida es otra publicación de Terare ¿Querés ganar un LSD de 32 pulgadas sin sorteos? Manda LSD al 2012 desde tu celular Y jugá en el remate de smsdigital.com.oy Te llevas un LSD de 32 pulgadas sin sorteos Manda ya LSD al 2002 y empezá a ganar En estilo siglo XXI Usted encontrará el lugar ideal para la mujer Radiofrecuencia tripolar Mejora la tensión de la piel Mediante la formación de colágeno intradérmico Técnica eficiente, rápida e indolora Venga estilo siglo XXI Lo esperamos Por el aire bra El brasier tan ligero como el aire Traído para ti por Saint Direct Los brasieres no han cambiado en 50 años Pero las mujeres y nuestra forma de vida Han cambiado Ya no más tiempo solo en la cocina Somos mujeres emprendedoras De negocios, astronautas, soldados, entrenadoras Con estilo, trabajadoras y magníficas mamás Los brasieres pasados de moda Simplemente no se ajustan a nuestro modo de vida actual Y eso es porque el 80% de las mujeres Usan una talla, modelo y forma equivocada Lo cual es muy incómodo Pero ahora podrás decirle adiós a esos ganchos Costuras, tirantes y rellenos Con el nuevo aire bra Que es tan ligero como el aire Da forma, soporta y estiliza Para una figura más hermosa que nunca Es cómodo y sin costura Sin protuberancias, ni gorditos Se ajusta perfecto a mi tamaño de copa Es el brasier más cómodo que he tenido y que he usado El aire bra está especialmente confeccionado Por los diseñadores de la Slim & Leap Y se han vendido más de 13 millones de prendas En todo el mundo Perfecto para todas las formas Tamaños, edades y actividades Además, el aire bra localiza todas las áreas Con problemas que se quieran solucionar Número uno Desborde de pecho por copas muy pequeñas Número dos Abultamiento debajo de los brazos Número tres La molesta grasa dorsal Número cuatro Varillas que se suben Número cinco Tirantes que se caen Número seis Ganchos y seguros que se entierran Número siete Incómodos brasieres que traen relleno Y número ocho No es suficiente el soporte Si tienes un brasier feo y pasado de moda El aire bra solucionará todos estos problemas y más Así que podrás lucir y sentirte de la mejor manera Y ahora podrás obtener el aire bra como parte de la mejor oferta que ha existido Llame ya al 2-707-6666 Y reciba en su casa el producto que aparece en su pantalla a un precio de oferta Visite nuestra web www.teleshopping.com.uy Desde este lunes ¡Policía! ¡Alto! ¡Policía! ¡Policía! La historia que conquistó tus noches Debo estar preparada cuando salgas Comienza un poco más temprano Raúl, ¿denunciaste a tu hijo con la policía? Intensato corazón Nuevo horario Está embarazada ¿Y eso es bueno? Ahora con estas tarjetas voy a convencer a Raci De encontrar al tal Armando por mí Desde este lunes De lunes a jueves a las 21 Aquí en la tele que vos más ves Formeo Ves el multifocal ocupacional en óptica Estela Hinchuk Durante todo el mes Con la compra de un multifocal Barilux Te llevas otro multifocal ocupacional Estelor Interview Y te regalo Óptica Estela Hinchuk Montevideo, Punta del Este ¿Sabes qué es la luz pulsada de alta intensidad? Es el tratamiento depilatorio más avanzado y de última generación Depilación no invasiva, indolora y definitiva a la velocidad de la luz Alicia Rizoso, 711-50-07 Compará, en FUCAC pagás menos 15.000 pesos en 15 cuotas de 1.315 ¿Cómo? Llamá al 1787, en FUCAC pagás menos Arreglar la impresora sin perder el estilo No es para cualquiera Los cuatro haces Ropa para hombres La Osopre, el coro estable del Instituto y notables solistas Se conjugan en una monumental producción Bajo la dirección de Estefan Lano y Roberto Oswald Turandot de Giacomo Buccini 18, 21, 22, 27, 28 y 29 de julio En el Auditorio Nacional Doctora Adela Reta No quede afuera de un espectáculo sin precedentes Entradas en venta en Boletería del Auditorio y Red UTS Financian OCA y Visa Alta Gerencia, con el apoyo de Harvard Business Review Presenta en el próximo 26 de junio La Conferencia Internacional Cómo Negociar con Gente Difícil En dicha conferencia Usted conocerá los 7 métodos de negociación de Harvard Y el modelo URI para negocios difíciles Dirigido a todo profesional y ejecutivo Interesado en aumentar su efectividad como negociador Infórmese e inscripciones al 2410-3535 O seminarios arroba alta gerencia online punto com Sentite bien Prepara tu piel y tu cabello para este invierno Lina Pachela, belleza capilar y spa 2-712-3041 Sentite bien 1-1-1-2-2 1-1-2-2 ¿Serás millonario? Envía 5 de oro al 1-1-2-2 1-1-2-2 Envía fácil Encontrábelos Sentir lo bueno cada día Sentirlo en su corazón Una fe de a su medida Alegría Que está a tu favor ¡Vía Comfort! ¡Vía Comfort! ¡Vía Comfort! ¡Vía Comfort! ¡Vía Comfort! Te trae una oferta para llevar a todos lados Notebook Toshiba 14 pulgadas 2 GB de memoria Pantalla LED y disco duro de 500 GB A solo 499 dólares O en 12 cuotas de 45 dólares Encontrá esta y otras ofertas en Vía Comfort En sus tres casas O en su Fono Vía Pedí a Maui y descubrí los mejores equipos Para tener un bronceado perfecto Maui Club Solarium, 7 locales Ahora también en Punta Shopping Cuando esté bronceado Todo se ve mejor El 11 de junio Vuelve El gran show de la televisión ¡Música maestro! ¡Vamos! El 11 de junio Vuelve Marcelo Vuelve ¡Show más! El gran show está a punto de comenzar El 11 de junio ¡Vuelve! Aquí en la tele quedó ¡Más! ¡Ve! ¡Vuelve! 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 Este mes promoción AcuView En óptica Estela Hinchuk Por la compra de tres cajas De lentes de contacto AcuView De Johnson & Johnson De las líneas Oasis One Day Moist Y Advance Te llevas otra de regalo ¡Te esperamos! Óptica Estela Hinchuk Monterideo Punta del Este Vía Confort te trae una oferta para llevar a todos lados Notebook Toshiba 14 pulgadas, 2 GB de memoria, pantalla LED y disco duro de 500 GB A solo 499 dólares o en 12 cuotas de 45 dólares Encontrá esta y otras ofertas en Vía Confort, en sus tres casas o en su Fono Vía Seguí imaginándote diferente Fabián Pinto, Intercoafer, Punta Gorda, Punta Carreta, Malvin y en Punta del Este, Punta Shopping Sus prendas, como nuevas, calidad y experiencia a su servicio Trae dos prendas y paga solo una, dos por uno Y siempre como nuevas, pintonerías Better Life Siempre más, respaldas Carabino Desorientación, indecisión, el tarot es la solución Usted ya nos conoce, somos el 0900, 1711 El mejor tarot está aquí, máximo nivel con un costo mínimo La filarmónica presenta al destacado director español Josep Bissen junto al pianista uruguayo Eduardo Alfonso Martes 12 de junio, 19.30 horas, Teatro Solís Obras de Valens, Schumann y Borchak Auspician, Radisson y Xerox Realiza, Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo La filarmónica Tocamos tu interior La verde La mastercard de Pucá Con la verde, nunca te quedas sin plata Tenés descuentos Y los beneficios que yo quiero Yo uso la verde 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 Y vos, ¿qué tarjeta vas a usar? Pasate a la verde Pedila al 1787 El señor Andrés Pan Olivera padece un linfoma en la sangre Necesita recaudar fondos para seguir un costoso tratamiento para un futuro trasplante de médula Su solidaria colaboración por los teléfonos 0-900-98-70-20 pesos 0-900-98-71-50 pesos 0-900-98-72-100 pesos Muchas gracias Consejos para elegir los mejores alimentos Al elegir aceite Observe que sea 100% de maíz Tan bueno para freír como para aderejar El mejor puré de papas se reconoce por ser más suave y cremoso Y lo que puede durarnos por ser carnosos, tiernos y consistentes En realidad, es fácil de elegir En la etiqueta dice Río de la Plaza Río de la Plaza Siempre bueno ¿Le gustaría ahorrar dinero en sus facturas de electricidad todos los meses? Ahora usted podrá hacerlo fácilmente Presentamos Ginergy Saver Un patentado equipo inteligente que utiliza la más avanzada tecnología digital para ayudarle a reducir hasta el 25% sus facturas de electricidad Simplemente conecte un Ginergy Saver y comience a ahorrar mucho dinero La licuadora, la estufa, el horno consumen bastante electricidad Desde que descubrí Ginergy Saver, la factura de electricidad se redujo y es mucho dinero que ahorro cada mes Ginergy Saver optimiza, filtra y nivela el consumo de energía ayudando a prolongar la vida útil de todos los aparatos eléctricos protegiendo su casa, su dinero y su medio ambiente Ahorro dinero y energía todos los meses Estas facturas son de hace dos meses y mira la diferencia, es increíble En esta época donde el ahorro es súper importante, todo lo que tiene que hacer es conectar un Ginergy Saver y su casa ahorrará mucho dinero cada mes Es así de simple, por eso Ginergy Saver es el número uno con más de 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo Simplemente lo conecto y me olvido de todo Ahorramos mucho dinero Ahorramos dinero, energía y estamos mucho más tranquilos Ginergy Saver es increíble Son sus facturas de electricidad demasiado elevadas ¿Quiere ahorrar mucho dinero cada mes? Llame ahora mismo a los números que aparecen en pantalla y ordene su Ginergy Saver Productos similares pueden costarle mucho dinero y son complicados de instalar Pero por tiempo limitado, usted puede ordenar su Ginergy Saver Pero espere, si llama en los próximos 5 minutos, usted obtendrá un segundo Ginergy Saver gratis Así es, completamente gratis Recuerde que en esta época donde el ahorro es súper importante, necesitas ordenar tu Ginergy Saver Esa oferta no está disponible en tiendas, así que tienes que llamar ahora mismo Nuestras operadoras están esperando Llama ya Llame ya al 2-707-6666 Y reciba en su casa el producto que aparece en su pantalla a un precio de oferta Visite nuestra web www.telechopping.com.uy La Cenicienta del siglo XXI ¿Un príncipe encantado va a atropellarme ahora? No tiene hermanastras, ni madrastras, ni dinero, es valiente Y encima es maleducada Luchadora Encontró su príncipe el mismo día que lo perdió Pero un gran amor de hoy, como ayer, suele superar hasta la muerte Este miércoles la tele estrena La superproducción de Globo que conmovió a Brasil Escrito en las estrellas Tú vas a ser la madre del hijo de Daniel Aguilar Oh, señores premios, finanzas, pagarán en el infierno por los crímenes que cumplieron Desde este miércoles, de lunes a viernes a las 18 Aquí en la tele que vos más ves Y desde este miércoles, nuevo horario para Cuchicheos De lunes a viernes a las 19